Macabeos 15 Macabeos 15 7. Jerusalén y el lugar santo sean libres. Todas las armas que has fabricado y las fortalezas que has construido y ocupas, queden en tu poder. 8. Cuanto debes al tesoro real y cuanto en el futuro dejes a deber, te sea perdonado desde ahora para siempre. 9. Y cuando hayamos ocupado nuestro reino, te honraremos a ti, a tu nación y al santuario con tales honores que vuestra gloria será conocida en toda la tierra. 10. El año 174 partió Antíoco para el país de sus padres y todas las tropas se pasaron a él de modo que pocos quedaron con Trifón. 11. Antíoco se lanzó en su persecución y Trifón se refugió en Dora a orillas del mar. 12. Porque veía que las desgracias se abatían sobre él y se encontraba abandonado de sus tropas. 13. Antíoco puso cerco a Dora con los 120.000 combatientes y los 8.000 jinetes que consigo tenía. 14. Bloqueó la ciudad y de la parte del mar se acercaron las naves, de modo que estrechó a la ciudad por tierra y por mar sin dejar que nadie entrase o saliese. 15. Entretanto, regresaron de Roma Numenio y sus acompañantes trayendo cartas para los reyes y países escritas de este modo. 16. Lucio, cónsul de los romanos, saluda al rey Ptolomeo. 17. Han venido a nosotros, en calidad de amigos y aliados nuestros, los embajadores de los judíos para renovar nuestra antigua amistad y alianza, enviados por el sumo sacerdote Simón y por el pueblo de los judíos. 18. Y nos han traído un escudo de oro de mil minas. 19. Nos ha parecido bien, en consecuencia, escribir a los reyes y países que no intenten causarles mal alguno, ni les ataquen a ellos ni a sus ciudades ni a su país, y que no presten su apoyo a los que los ataquen. 20. Hemos decidido aceptar de ellos el escudo. 21. Sí, pues, individuos perniciosos huyen de su país y se refugian en el vuestro. 22. Entregadlos al sumo sacerdote Simón para que los castigue según su ley. 22. 22 cartas iguales fueron remitidas al rey Demetrio, a Atalo, a Ariarates, a Arsaces, 23 y a todos los países. 23. A Sánsamo, a los Espartanos, a Delos, a Mindos, a Sisión, a Caría, a Samos, a Panfilia, a Alicia, a Algarnazo, a Rodas, a Facélida, a Cos, a Side, a Arados, a Gortina, a Nido, a Chipre y a Sirene. 24. Redactaron además una copia de esta carta para el sumo sacerdote Simón. 25. El rey Antíoco, pues, tenía puesto ser cuadora en los arrabales, lanzaba sin tregua sus tropas contra la ciudad y construía ingenios de guerra. Tenía bloqueado a Trifón y nadie podía entrar ni salir. 26. Simón le envió dos mil hombres escogidos para ayudarle en la lucha, además de plata, oro y abundante material. 27. Pero no quiso recibir el envío. Antes bien rescindió cuanto había convenido anteriormente con Simón y se mostró hostil con él. 28. Envió donde él a Atenovio, uno de sus amigos, a entrevistarse con él y decirle, «Vosotros ocupáis Jope, Gásara y la Ciudadela de Jerusalén, ciudades de mi reino. 29. Habéis devastado sus territorios, causado graves daños en el país y os habéis adueñado de muchas localidades de mi reino. 30. Devolved, pues, ahora las ciudades que habéis tomado y los impuestos de las localidades de que os habéis adueñado fuera de los límites de Judea. 31. O bien, paga en compensación 500 talentos de plata y otros 500 talentos por los estragos que habéis causado y por los impuestos de las ciudades. 32. De lo contrario iremos y osaremos». 32. Llegó, pues, Atenovio, el amigo del rey, a Jerusalén y al ver la magnificencia de Simón, su aparador con vajilla de oro y plata y todo el esplendor que la rodeaba, quedó asombrado. Le comunicó el mensaje del rey. 33. Y Simón le respondió con estas palabras, «Ni nos hemos apoderado de tierras ajenas ni nos hemos apropiado bienes de otros, sino de la heredad de nuestros padres. Por algún tiempo la poseyeron injustamente nuestros enemigos. 34. Y nosotros, aprovechando una ocasión favorable, hemos recuperado la heredad de nuestros padres». 35. En cuanto a Jope y Gásara que nos reclamas, esas ciudades causaban graves daños al pueblo y asolaban nuestro país. «Por ellas daremos 100 talentos» no respondió palabra Atenovio. 36. Sino que se volvió furioso donde el rey le refirió la respuesta, la magnificencia de Simón y todo lo que había visto. El rey montó en violenta cólera. 37. Trifón, embarcado en una nave, huyó a Ortosía. 38. Entonces el rey nombró a Sendebeo epistratega de la zona marítima y le entregó tropas de infantería y de caballería. 39. Con la orden de acampar frente a Judea, construir Cedrón, fortificar sus puertas y combatir contra el pueblo. El rey partió en seguimiento de Trifón. 40. Sendebeo llegó a Yamnia y comenzó a hostigar al pueblo, efectuar incursiones por Judea, capturar prisioneros y matar. 41. Reconstruyó Cedrón donde alojó caballería y tropas para recorrer en salidas los caminos de Judea como se lo tenía ordenado el rey. 42. Reconstruyó Cedrón donde alojó caballería y tropas para recorrer en salidas los caminos de Judea,